Moisa Automotriz Somos una empresa especializada en reparaciones de vehículos automotrices en general. Contamos con un equipo técnico especializado en todo tipo de motores y un almacén con stock disponible de repuestos originales y de alta calidad. Ofrecemos servicios de mecánica en general, planchado y pintura al horno, sistema eléctrico, sistema de aire acondicionado, mantenimiento de bomba de inyección, limpieza y calibración de inyectores, sistema de dirección, sistema de suspensión y muelles. Contamos con la autorización de Toyota del Perú y Nissan Maquinarias para la venta de repuestos originales, brindándoles de esta forma los precios más competitivos del mercado. Moisa Automotriz